¡Ay! ¡Ay! Muere el talento y muere un querer Amanece un nuevo día y estoy muy resentido de tu proceder Como jacercas del árbol que caen en verano Humilladas por la brisa se ven rodar De igual manera he quedado yo Rodando solo con mi cantar De igual manera he quedado yo Rodando solo con mi cantar En lo alto de la montaña solo hay silencio El viento es fresco Y cuando hay tiempo de lluvia Las nubes besan la punta el cerro ¡Ay! Rumores de melodía solo se escuchan de este romance Lito como es la nevada Brillante como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no le diste el valor Todavía no sabes comprender Lo que vale un amor Y mire como el pájaro aquel Que se le va a buscar Como hogar Como el viento que pasa y se va Y no regresa jamás Si vuelve Si vuelve Si vuelve Seguro que vuelve compadre Estaba dorante Si le gustó la baila Vuelve compadre Júrelo O si no te lo diga Jorge Luis Ortiz O también Julio Acosta Freddy Y genial Vamos tenis Reúscate Reúscate Pica 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 ¡Ay! ¡Aro! ¡Pi! ¡Oye! ¡Aro! ¡Opa! ¡Aro! ¡Aro! Ay, ya no volveré a cantar para ti Porque estoy desengañado del comportamiento que me ha dado a mí Y ya no miraré en tus ojos de mirada triste Son los últimos momentos que pienso en mí Ahora soy libre y quiero cansar Siento un alivio dentro de mí Ahora soy libre y quiero cantar Siento un alivio dentro de mí En el alto de la montaña solo hay silencio y el viento es fresco Y cuando hay tiempo de lluvia las nubes besan la punta del cerro Los muros de melodía solo se escuchan de este romance Limpio como es la nevada brillante como la luz del día Y así fue mi querer pero tú no le diste el valor Todavía no sabes comprender lo que vale un amor Y si quieres volver No, por Dios, solo ruinas y harás Y es mejor que te vayas muy lejos de mí Tengo nueva ilusión Claro que sí ¡Venga, venga!